¡Hola a todos! BGMS presenta esta semana los videojuegos de Gran Turismo 6, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno 2014, el anuncio de Hyrule Warriors, la sección retro con Diddy Kong Racing y la invitación a conocer un gran proyecto live action de Fatal Fury. ¡Comenzamos! Nintendo nos sorprendió a todos al revelar Hyrule Warriors, título tentativo, que se trata de un juego desarrollado por Tecno Koei, basado en su popular serie de Dynasty Warriors, pero con el mundo y personajes de Zelda. No se ha dicho la fecha exacta, pero saldrá en 2014. ¡Ojo! Este no es un juego de The Legend of Zelda, sino un spin-off, por lo que no debemos preocuparnos en qué parte de la cronología cabe, aunque hay algunos aspectos de Skyward Sword como esos enemigos. Bien, sí, es un épico beat'em up, y si gustas conocer un poco más de la serie de Dynasty Warriors, busca nuestra reseña de la octava parte. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de este juego? Hay series en ciertos géneros que simplemente tienen la etiqueta de ser la mejor. En el género de simulación de carreras de autos, esto le correspondería a Gran Turismo. Tras el larguísimo ciclo de desarrollo de Gran Turismo 5 y un juego bueno, pero no impresionante, ese honor parece estar en riesgo. Justo cuando se especulaba que la siguiente entrega aparecería en esta reciente generación de consolas, recibimos la sorpresa de que sería un título para PlayStation 3. A solo medio año después de ser anunciado, tenemos aquí, por parte de Polyphony Digital, Gran Turismo 6. Vayamos al grano. ¿Qué nos ofrece este juego? La respuesta, autos, autos y más autos. Cuenta con alrededor de 1200 vehículos entre los cuales elegir, provenientes de una infinidad de compañías, desde Ferrari, Lamborghini, hasta Ford y Nissan, por lo que hay tanto autos de lujo como comunes y corrientes. Cada uno cuenta con sus respectivas características que afectan notablemente su sensación a la hora de conducirlos. Sin embargo, se debe hacer mención que muchos de estos modelos vienen de entregas anteriores, por lo que abundan versiones anticuadas de los mismos que incluso estaban en Gran Turismo 4. En cuanto a los modos de juego, muchos de ellos estuvieron en Gran Turismo 5, como el clásico modo carrera, el arcade y el lobby para multijugador. Hay variedad de misiones que se pueden desbloquear, que consisten, por ejemplo, en llegar lo más lejos posible con cierta cantidad de gasolina, derribar conos, etc. La personalización de los autos sigue decepcionando, ya que esta es mínima, limitándose a cosas como la pintura o pocos detallitos bajo el capó. ¿Y qué es un juego de carreras sin unas buenas pistas? Afortunadamente, este es uno de los elementos donde Gran Turismo 6 destaca, con un gran número de paisajes bien construidos, aunque en la mayoría ya se habían mostrado en Gran Turismo 5. Además, está presente un ciclo de día y noche a mitad de la carrera, que logra darle frescura a la jugabilidad, al igual que cambios bruscos de clima. El daño a los autos sigue manteniéndose ausente del modo single player, aún estando como opción disponible en multijugador. Por ser un juego de Playstation 3, en general no es un juego impresionante gráficamente, aún así, por momentos logra reproducir ciertas tomas bastante convincentes, pero también sucede lo contrario, teniendo problemas con texturas u objetos de las pistas que aparecen de pronto, o que simplemente lucen muy mal. Sobre el audio, mejor ni hablemos, puesto que los motores suenan enmudecidos y los golpes poco realistas. Gran Turismo 6 es, en pocas palabras, una versión mejorada de Gran Turismo 5. Su propósito no es revolucionar el género, ni siquiera la serie, sino corregir los detalles poco finos de su antecesor, a la vez de proporcionarnos una enorme cantidad de juguetes que probar. La satisfacción está ahí, pero la innovación no. Aunque, se le debe dar mérito por incluir esto. Pareciera que Sonic simplemente no se encuentra ni siquiera en esta nueva generación de consolas. Uno pensaría que los desarrolladores habrían aprendido de los diferentes errores cometidos a lo largo del tiempo, y desafortunadamente este no es el caso con Mario y Sonic a The Soap 2014 Olympic Games. Contando con varias premisas de sus antecesores y siendo un título de la Wii U, se pensaría que Nintendo aprovecharía para hacer una mejor versión de este juego, que, seamos sinceros, si siguen saliendo más secuelas, es por las ventas. Lamentablemente, aquí no hay mucha revolución en cuanto al gameplay, ni porque se puede usar el Gamepad de la consola, que pareciera más un aditamento obligado, que algo con lo que se podría explorar nuevas formas de jugar. Los mismos eventos de entregas pasadas están aquí, pero también hay nuevos que implican dinámicas distintas como el de Action and Answer Tour, donde respondes preguntas para ganar puntos, referente a las competencias que se exhiben. Si todo esto no te pareciera suficiente, también existen problemas con la velocidad del juego. Por alguna razón, todos los personajes se mueven lento, y a pesar de ofrecer formas distintas de jugar, todo se siente muy limitado y hasta incompleto. Ni siquiera el famoso modo de Dream Events, que mezcla muchos de los modos en uno, salva el juego de un desastroso resultado final, que ruega porque ni siquiera lo adquieras en renta. Así que ya sabes, cuida tu dinero y por favor no te lleves ni siquiera rentado Mario & Sonic at the Soki 2014 Olympic Games. Las carreras, la adrenalina de la velocidad, el género de los videojuegos favoritos de muchos, los hay desde juegos fantasiosos y caricaturescos, hasta simuladores sumamente realistas. Pero el día de hoy veremos un clásico de antaño, recordado bien por muchos y mal por otros. Les hablo de Diddy Kong Racing, videojuego de carreras desarrollado para Nintendo 64 por RAR, lanzado al mercado de noviembre de 1997. Se vendieron 800 mil copias en las dos semanas anteriores a la Navidad del 97, convirtiéndose así en el juego más rápidamente vendido por aquel entonces según el libro de récords Guinness. Diddy Kong Racing es un juego de conducción de cards como el afamado Mario Kart 64, si por ahora pensarán que es otro clon de Mario Kart como los miles y millones que ya hay. Sin embargo, a la hora de probarlos, los dos juegos son muy distintos. En Diddy Kong Racing el jugador puede elegir entre conducir un automóvil, un aerodeslizador o un avión. Además, es un juego muchísimo más largo en el modo para un jugador ya que su modo historia está bastante elaborado. A diferencia de Mario Kart, que su fuerte es el multijugador y las carreras contra reloj, por lo cual no cuenta con un modo historia, que aún no entiendo cómo es que en un juego de carreras puede tener historia. Rápido y fluido se le puso historia a las carreras y miren qué basura resultaron. La tabla de conductores se compone de personajes de los juegos de Rare, algunos de los cuales todavía no habían salido al mercado. De esta forma, Rare pretendía que los jugadores se familiarizaran con los personajes que saldrían en futuros títulos. El modo de juego es casi el mismo de Mario Kart, carreras tomando objetos a partir de cajas a media carretera para aturdir a los contrincantes, solo que aquí son globos. Contiene 5 mundos, también denominadas copas. Cada mundo tiene 4 pistas, un campo de batalla desbloqueable y una carrera contra un jefe final. Dependiendo de la pista, los jugadores deben escoger bien su vehículo, auto, aerodeslizador o avión. A veces la selección del vehículo es forzosa en algunas áreas. Existe un modo llamado Aventura 2. En este modo de juego, todos los globos se hacen plateados y las pistas se voltean a modo espejo. Las curvas se hacen más cerradas y las monedas plateadas están colocadas en diferentes lugares de la pista, a veces en lugares muy difíciles de alcanzar. Para desbloquear este modo, se debe derrotar al jefe Wispic en el área Futur Fun Land, obtener todas y cada una de las piezas del amuleto y todas las medallas de oro. Este juego es de alguna manera innovador por incluir varios modos de juego frescos para la época. Sin duda alguna, merece la oportunidad de todo gamer, casual o no. Esto es todo por ahora, hasta el próximo video. Fatal Fury Fan Field, una película producida por videojugadores originarios de Sinaloa, México, basado en el popular título de maquinita Fatal Fury, King of Fighters. En esta adaptación live action, que está en YouTube mediante el network game Fullscreen Arcade, se cuenta la historia de Terry y Andy Bogart y desviejan a South Town para participar en el torneo El Rey de los Peliadores, organizado por el líder de la mafia de la ciudad, Giz Hawa. En la película aparecen los personajes clásicos del juego original, como Joe Higashi, Doc King, Huawei y muchos más. Además de que hacen su aparición personajes de varios juegos posteriores, como Mike de Fatal Fury 2, Bob Wilson de Fatal Fury 3, Rick Stroud de Real Valve, Gato de Garou, y hasta aparecen personajes de Art of Fighting y de King of Fighters. El encargado del proyecto, Marty Skaqueda, también conocido como el gamer cosplayer, ha declarado que más que adaptar la historia de la leyenda del lobo hambriento, lo que pretende hacer es crear un tributo al Neo Geo y sus franquicias más importantes. Es por ello que en el torneo también participan personajes de Sengoku, Burning Fight, Kunio-kun, War Heroes, entre otros. Fueron filmadas 5 partes de esta producción, las cuales están en fase de prueba por el network ligado al canal. De tener éxito, el equipo de trabajo detrás del fanfilm recibirá el financiamiento necesario para continuar con esta serie web y producir 12 episodios que terminan con la historia del juego. Y si este proyecto goza de una extensa popularidad, los productores continuarían la saga con la adaptación a la vida real de Fatal Fury 2. El primer episodio ya está disponible para todo público en elgamercosplayer.com y la segunda parte será publicada muy pronto. Esperemos que esta serie creada por gamers mexicanos cuente con la suficiente audiencia como para justificar su continuación. De no ser así, el productor ha expresado su deseo de adaptar juegos de otras compañías como Final Fight de Capcom, Streets of Rage de Sega, Ninja Gaiden de Tecmo y Castlevania de Konami. Para más noticias de sus adaptaciones late-action, puedes visitar su sitio web lasbigaventuras.com donde suben convocatorias abiertas para cualquier cosplayer que quiera entrar a sus proyectos. Así que ya lo saben, gamers, si les gusta la idea de traer a la vida sus juegos favoritos, aquí está su oportunidad de hacerlo realidad. Soy S.O.K.O. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Les deseamos una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo. En el próximo programa revelaremos el que para nosotros fue el juego del año 2013. Así que estate atento. Nos vemos la próxima semana con más en V.G. V.A.S. ¡S.O.K.O. ¡S.O.K.O. ¡S.O.K.O.